El frente de la manifestación foto, arroba y achiritobar compartir ocho personas fueron arrestadas ayer durante una protesta en Nueva York frente a la casa del presidente del JP Morgan Chase, Jamie Dimon. Los manifestantes exigían que esa compañía deje de invertir y financiar empresas que manejan centros de detención de inmigrantes, dijeron organizaciones sociales. ¿Qué es la manifestación? Los manifestantes de inmigrantes de organizaciones como New York Communities for Chance y el Centro para la Democracia Popular, entre otros. Trataron de entregar más de 100.000 firmas y cartas apoyando su reclamo. Las compañías privadas de prisiones y sus financiadores de Wall Street se benefician de las políticas que aumentan las detenciones, separan a las familias y causan daños irreparables a los niños inmigrantes, afirmó la codirectora ejecutiva del Centro para la Democracia Popular, Ana María Archila, citada en el comunicado. Sonia Medrano, líder inmigrante de New York Communities for Chance consideró que Dimon no puede pretender defender a los inmigrantes y estar en contra de la separación familiar al mismo tiempo que financia las compañías que crean y operan los centros privados de detención. La protesta es parte de la campaña Corporate Backers of Hate, respaldo corporativo al odio que lideran distintas organizaciones y que han promovido movilizaciones similares en Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut. En front of Jamie Dimons, we blasted the audio of children in detention. It's time Diamond stops profiting from separating children from their families and tearing apart communities all over the country. 27 de julio de 2018 ¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar? 24 de julio de 2018 Cynthia Nixon pierde otro aliado natural, comunidad LGBT apoya reelección. 27 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Aterriza de emergencia Vuelo de NYAC a Florida por olor nauseabundo 27 de julio de 2018 Los tres mejores productos recomendados para curar el hongo en la piel 29 de abril de 2018 Identifican otra víctima del 11 de septiembre 17 años después 25 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 El inesperado efecto positivo de la muerte de Alessandro, Jr. 27 de julio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Arrestan a heredera de licores por culto de esclavas sexuales 25 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que te harán ver tan diva Como chiquis Rivera 13 de junio de 2017 Trinitarios La pandilla que asesinó por error a Junior En el Bronx 25 de junio de 2018 Que es la uretritis Y cómo se puede tratar 23 de julio de 2018 Quienes se masturban más Hombres o mujeres 12 de diciembre de 2017